Emilio Palacio, aunque no lo asegura, tampoco lo descarta, pedir asilo político a Estados Unidos. Así lo declara en una entrevista concedida a una emisora en Miami. Ya he estado acá, tengo que pensar bien qué hago, dónde voy, si me quedo aquí, voy a otra parte. Creo que es un recurso de victimización porque el señor Emilio Palacio no está siendo perseguido. Tiene un proceso judicial por haber cometido un delito contra la honra del presidente de la República. Pero es fácil solicitar asilo político en Estados Unidos. Para el experto en ciencias políticas, Patricio Sánchez, el solicitante debe argumentar, con pruebas fehacientes, una persecución política. Hay un proceso judicial de por medio y no considero que sea un perseguido político. El señor Emilio Palacio desperdició la oportunidad que proporcionó el presidente de la República de disculparse, que es lo que debe hacer cualquier caballero en esas circunstancias. Para el ex embajador Francisco Proaño Arandi, cualquier país puede reservarse el derecho de conceder o no el asilo. Hace una investigación y si considera que hay elementos por los cuales esa persona necesita ser amparada, entonces puede proceder a conceder el asilo. El conceder o no conceder asilo es un acto discrecional del Estado. En la entrevista realizada en Miami, Palacio asegura que decidió dejar nuestro país por temor a ser detenido por el fiscal Galo Chiriboga, ya que este, según Palacio, quería que revele quién le entregó este video en donde supuestamente el presidente Correa ordenaba disparar. Yo estoy obligado a guardar el anonimato de cualquier fuente que así me lo pida. Sin embargo, en la mañana del pasado jueves 18 de agosto, el fiscal dio estas declaraciones. El periodista me ha pedido una cita, me parece que esta tarde viene aquí y recibiré la información. Haremos las investigaciones que ese video demande. Según Chiriboga, ese video no fue presentado en calidad de periodista. Una información de un ciudadano que recurre ante la fiscalía para presentar los hechos que es de su conocimiento, hecho que me parece loable. La cita fue pactada para las 4 de la tarde de ese jueves, sin embargo nunca se realizó, ya que fue cancelada por el propio Emilio Palacio. Al final, según una segunda versión del video, el presidente nunca habría ordenado disparar. El presidente le ha jugado al presidente en un tiro de pecho hasta traicionar hacia la patria. Lo que está haciendo eso son unos traidores a la patria.